¡Siguen y siguen los Domingos Culturales en Coyuca de Catalan! El Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, en coordinación con la Dirección de Educación, invita a todo el público en general a disfrutar de un gran Domingo Cultural. La siguiente es este domingo 12 de junio, a partir de las 7 de la tarde, en el Teatro Al Aire Libre Juan Ruiz de Alarcón, donde se presentan importantes escuelas de esta ciudad, el Jardín de Niños Soledad Negrete Pérez y el Colegio Sor Juan Inés de la Cruz, los cuales presentarán importantes cuadros artísticos y musicales para todos ustedes. ¡Ahí te esperamos con toda tu familia! Coyuca, somos todos, Gobierno Municipal. ¡Gracias!